A la doctora Andrea Manjarrés. Andrea Manjarrés, nuestra psicóloga, llega hoy con un tema, estrategia para manejar el estrés y la ansiedad. Así es que, adelante Andrea, buenos días. No tengo audio. No tengo audio. No tengo audio. Que Andrea, si me estás oyendo, si me estás muy quedando así, ok, estamos bien. Hay que ver el sonido que está pasando. Adelante. Ok. Ahora sí. Bueno, muy buenos días. Contenta de estar por acá con ustedes y con este tema que nos piden mucho, ¿no? Estamos en un mundo donde muchos de nosotros tenemos varios empleos, donde hay una sobreestimulación también del ambiente, ¿no? Mucho ruido, muchos estímulos, mucho estrés, mucha competencia, bueno, muchas situaciones que nos pueden llegar a desarrollar, pues, estrés y ansiedad. Es importante entender que el estrés y la ansiedad son emociones normales, una respuesta normal de nuestro cuerpo, ¿sí? Ante estímulos externos o internos. En el caso del estrés, pues, es esa percepción que puede llegar una persona de que los recursos con los que cuenta no son necesarios para alcanzar, digamos, a responder, a resolver todo lo que tiene. Y en el caso de la ansiedad, pues, es miedo sostenido, a veces una sobredimensión de algo que está ocurriendo y está sobre todo muy asociado hacia el futuro, ¿sí? Ese miedo hacia el futuro, hacia lo que va a ocurrir. Entonces, en este mundo que estamos con tantos factores que pueden desencadenarlos, muy importante que tengamos claro qué podemos hacer, ¿sí? Para poder contrarrestar. Lo primero es tener conciencia de cuándo estamos experimentando síntomas de estrés y ansiedad. Tenemos que entender que síntomas como alteraciones de los patrones del sueño, ya que duermas poco, te despiertes varias veces, que sientas que el descanso no fue reparador, que también puedes estar desmotivado, puedes o comer mucho o perder el apetito. La ansiedad nos puede dar esto de comer demasiado, ¿sí? El estrés a veces nos da la disminución de apetito, ¿sí? Entonces, tensión muscular, ¿no? Cuando uno siente ese cuello aquí, el famoso mico que uno dice, todo esto, incluso cosas como caída del pelo, acné en las personas jóvenes, puede estar muy asociado a estrés y ansiedad. Entonces, primero reconocer lo que estoy sintiendo en mi cuerpo, los síntomas que puedo tener, y segundo, entonces desarrollar hábitos saludables, ¿sí? Cuando hablamos de hábitos saludables, pues es un conjunto de cosas. Por un lado, el descanso. Sí o sí tenemos que dormir idealmente ocho horas. Las mujeres, como ya sabemos, según las investigaciones, de hecho tenemos más necesidad de dormir un poco más, y por las ocupaciones del hogar, de hecho dormimos en promedio menos que los caballeros, pero nuestro cuerpo tiene más necesidad de dormir más horas que los hombres. Los descansos no solamente implican el sueño, los descansos implican una pausa, los descansos implican que no todo el tiempo estemos esclavos de la tecnología que a la vez nos está enganchando al trabajo. Yo, por ejemplo, que tengo dos celulares, y al sábado a las doce yo suelto el otro celular y lo dejo ahí y no lo toco, y ando solamente con mi celular personal. Entonces, estos espacios en los que me desconecto de la tecnología, en los que me desconecto del trabajo, son fundamentales, porque tenemos que ponerle un stop a la mente, y al cuerpo de no estar todo el tiempo bombardeado. La práctica del ejercicio físico es algo que indiscutiblemente funciona, baja niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, libera endorfinas, nos ayuda a sentirnos más felices, ese sentido de bienestar absolutamente necesario. La alimentación, como lo hemos dicho también en otras oportunidades, recordemos, entre menos azúcares, menos comidas procesadas, menos comidas enlatadas, comidas rápidas, aceites, malos, pues va a estar mucho mejor, no solamente en nuestra salud física, sino en nuestra salud mental. Recordemos que el concepto es salud integral, o sea, no hay salud física sin salud mental, no hay salud mental sin salud física. Cuerpo y alma están ahí, unidos, no los podemos separar. Entonces, súper importante que tengamos en cuenta ese aspecto. Y los ejercicios también que tienen que ver con meditación, tipo mindfulness, por ejemplo, o conciencia plena en español, son ejercicios que científicamente hablando, es un tipo de meditación que ha mostrado muchos resultados para lo que es el manejo de las emociones en general, no solamente del estrés y la ansiedad, aumenta los niveles de bienestar. Tan sencillo como vamos a YouTube y coloquemos mindfulness, meditación para principiantes, vamos aumentando. ¿Qué es lo que pasa con el mindfulness? Es estar con nuestra mente en el aquí y en el ahora. ¿Por qué nos estresamos tanto hoy en día? Porque estoy acá haciendo el programa, pero estoy pensando, uy, entonces tengo que salir, tengo que hacer tal cosa, y para el almuerzo esto, y no he pagado la tarjeta de crédito, y tengo que recoger al niño, y sí. Entonces, no estoy en una sola cosa en este momento, sino que 20 mil cosas, y eso sobresimula nuestro sistema nervioso, nos acelera, nos genera estrés, ¿sí? Entonces, la idea del mindfulness es aprender a concentrarnos en el momento. Si es un momento difícil, pues bueno, a plenitud vivir esta tristeza, esta ansiedad, lo que sea que estamos sintiendo en este momento de manera aguda. Si es un momento de alegría, de satisfacción, de compartir con otros, pues vivirlo a plenitud. Si yo estoy en una fiesta, pues estoy en una fiesta, no tengo que estar pensando en que no he terminado el trabajo. No, o sea, vivamos una cosa a la vez, que es lo que no se nos ha, se nos enseña todo lo contrario hoy en día. Incluso se nos habla en los perfiles laborales, dice, persona que pueda trabajar bajo presión, ¿cómo esto va a ser una característica? No debería ser, o sea, ninguno de nosotros deberíamos de estar tan acostumbrados constantemente a trabajar bajo presión. No pasa nada, y es normal que en algunos momentos hayan picos de estrés, ¿sí? Sí, qué sé yo, cierre de mes, los contarios, por decir algo, los comer, las personas que trabajan en el área comercial para cumplir metas, los docentes, estamos ahorita en un punto de estrés, cierto, cierre de semestre, califique, publique, tenemos más trabajo, pero una cosa es que sea puntual, ¿cierto? Y otra cosa es que ya sea un estrés crónico, que es el que nos genera muchísimo más daño en nuestro cuerpo. Otra cosa súper importante, el compartir, ¿sí? El compartir frente a frente, incluso el contacto con un ser humano, el abrazo a otro ser humano, esto nos llena de energía, nos llena de satisfacción, es maravilloso. Y entonces aquí nos lleva al otro punto, y es el planificar. Todos tenemos muchas cosas que hacer, muchas obligaciones, que la casa, que el trabajo, que el estudio, que, bueno, 20 mil cosas, pero tenemos que planificar nuestros tiempos, para que nos quede suficiente tiempo para el compartir, para el poder descansar, para el tomarnos unas vacaciones, para el poder salir y compartir. Entonces, allí esta parte es fundamental, la planificación de nuestros tiempos. No dejemos todo para lo último, para estar realmente estresados, ansiosos, hacerle daño a nuestro cuerpo, hacerle daño a nuestra salud mental, sino tratemos de planificar nuestros tiempos. Y esto nos va a ayudar a disminuir nuestros niveles y equilibrar todas las áreas de nuestra vida. Algo que también ayuda mucho, les voy a dar un pequeño tips, por ejemplo. Digamos que usted está en el trabajo o en una situación familiar muy estresada. Digamos, doctora, ¿qué hago? Dos ejercicios básicos les voy a mostrar. Uno es tensión. ¿Sí? Por ejemplo, subo los hombros, incluso con los puños doblados, ahí abajo. Lo más fuerte genero mucha, mucha tensión y en mi rostro también lo arrugo, yo sé que se ve feo. Y lo voto con toda la fuerza. ¿Sí? Ahí, descargas. De nuevo, vamos, tres veces. Muy bien. Y la tercera. Fuerte, fuerte ahí. Con ese feo y después soltarse. Exacto. Vamos a ver, doctora. ¿Cómo es? Vamos a ver. No, no, porque tiene que poner la cara. Ponga la full pantalla para que ella se pueda ver bien haciendo el ejercicio. Sí, exacto. Vamos a hacerlo de nuevo. José, ponla en full pantalla. Atención, José, despierta. Vamos. No a nosotros. No, a la doctora, a la doctora. Ahí, ahí. Halo de nuevo, Andrea. Para que la gente vea. Ustedes quieren que me haga fe, pero no importa. Eso es para agotar el estrés que tenemos todos. Vamos a ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. ¿Y por qué no te pongo de la cara así, doctora? O sea. Apretando. No se escucha. Y otro ejercicio muy sencillo. Francis no puede hacer eso en público. Entonces, ¿cuántas veces al día uno tiene que hacerlo? Pues, según cómo te... Esto es para un momento que estés como muy estrenado. Y también nos sirve para pausas activas. Digamos, los que duramos mucho tiempo frente a un computador haciendo algo. Ah, ok. Nos sirve como pausa activa en un momentico cuando nos vamos para parar para el café. Nos ayuda muchísimo. Otra cosa sencilla para hacer es simplemente colocar música a 432 Hz. Así mismo en YouTube ponemos 432 Hz Hz. Y esa música, esa frecuencia relaja el sistema nervioso. 432 Hz. Oye, yo no sabía eso. Doctora, hemos terminado el programa por el día de hoy. Dándote las gracias por participar. Un abrazo a todos. Un abrazo a todos.